Buenas tardes, soy Yolanda Azcúnaga, Solution Architect de Amazon Web Services Iberia. Lo primero agradeceros que hayáis venido hoy al Summit, esta es la última sesión del día. En esta sesión vamos a tratar un poco qué es la inteligencia artificial para Amazon y cómo la aplica a sus procesos internos, el porfolio de servicios que hay en AWS con lo que podemos construir nuestras soluciones de inteligencia artificial y en concreto vamos a profundizar en tres de ellas, en Amazon Recognition, Amazon Poly y Amazon Lex. Si os parece empezamos con un poco de historia. ¿Alguno de vosotros os suena esta imagen? Es la homepage de Amazon en 1995. Si os fijáis, estábamos conmemorando que ya había un millón de libros en el catálogo y en este momento ya se decía a los clientes que entraban en esta página que si solo tenían tiempo para mirar una cosa de toda la web que fuera el sistema de recomendación personal. Un sistema que se denominaba ICE para que pudieras recibir por e-mail notificaciones de cuando tu autor favorito sacaba un libro. Con esto veis que ya estamos hablando de hace 20 años Amazon ya estaba pensando en que había que personalizar la experiencia del usuario y había que guiarle para que no se perdiese en este catálogo empezando a trabajar en motores que nos permitiesen prever que quería nuestro usuario. Desde entonces Amazon ha seguido invirtiendo y desarrollando productos y procesos que incorporan soluciones de machine learning. Miles de empleados distribuidos en departamentos de toda la compañía trabajan en proyectos enfocados completamente en inteligencia artificial. Desde los motores de búsqueda o los sistemas de recomendación que continuamente se están optimizando para poder prever con mayor exactitud que quieren nuestros clientes a los sistemas de fulfillment y logística. Imaginad un almacén de Amazon con los millones de productos diferentes que se están vendiendo para gestionar y crear esos pedidos. Es tremendamente complicado si no nos basamos en una solución de machine learning que nos permita optimizar las rutas que siguen nuestros speakers, las personas que crean esos pedidos en los almacenes para que sean lo más cortas posibles y tener el mejor rendimiento. Lo mismo con la parte de logística. Cada uno de los paquetes queremos que llegue a los clientes en el menor tiempo posible. Entonces mediante machine learning se calcula cuáles son las rutas de transporte óptimas en tiempo real para que este tiempo sea el menor. Y no es solo en los procesos internos sino también se incorporan nuevas funcionalidades en los productos ya existentes basadas en machine learning. Si tenéis la aplicación de Amazon instalada os recomiendo que cuando vayáis a buscar un producto veáis que en la barra de búsqueda en la parte izquierda aparece una camarita. Con esa camarita podéis buscar los productos en vez de introduciendo el nombre a partir de reconocimiento de imágenes. Entonces continuamente se está trabajando en incorporar este tipo de funcionalidades que facilitan la vida al usuario cuando por ejemplo dices es que no sé cómo buscar esto pues puedo hacerle una foto y ayudarte de este sistema. Y no solo a productos existentes sino también se lanzan nuevos productos basados en inteligencia artificial como es ECO y Alexa. ECO es un dispositivo que tiene en su interior Alexa que es la inteligencia que nos da un asistente personal al que nosotros le podemos preguntar pues desde qué tiempo hace a que nos dé un resumen de las noticias y también habilitarle una serie de skills o de capacidades que podemos desarrollar nosotros e integrarlas con Alexa y también muchas empresas están desarrollando skills para que por ejemplo como Capital One que es un banco americano puedas consultar el saldo de tu cuenta simplemente preguntando cuánto dinero tengo en mi cuenta y Alexa te pueda contestar y saber si tienes suficiente para hacer esa compra que deseas o no. Entonces como veis Amazon tiene un foco muy muy fuerte en incorporar la inteligencia artificial en todos sus nuevos proyectos. Y Amazon no es el único que utiliza la plataforma de Amazon Web Services para hacer esto sino que hay miles de empresas de diferentes sectores que también están utilizando nuestra plataforma para desarrollar sus proyectos. Si algunos habéis enganchado a alguna serie de Netflix porque os la ha recomendado su motor de recomendación Netflix utiliza AWS para desarrollar todos estos proyectos. Igual Pinterest, la red social que te permite compartir imágenes y te recomienda otras imágenes similares en base a la que tú has hecho PIN. Toda esta inteligencia para recomendarte las imágenes que creen que te pueden gustar está también toda la solución construida sobre Amazon Web Services. ¿Cómo se construyen estas soluciones? Pues depende. El porfolio de servicios que se utilizan para construir soluciones de inteligencia artificial o Machine Learning es muy amplio y como veis consta de cuatro capas. Podemos ir desde la capa más básica en la que somos unos expertos científicos de datos si queremos hacernos un proyecto totalmente a medida. Entonces lo único que necesitamos es que se nos provea de la infraestructura específica para que nos dé el mayor rendimiento para nuestros proyectos de Machine Learning pero queremos todo lo demás encargarnos nosotros. Entonces nos iríamos a escoger los servicios que están en la capa de infraestructura. Máquinas con GPU, todo ya a partir de ahí lo configuraríamos nosotros y podríamos tener el proyecto totalmente a nuestro gusto. Pero a lo mejor esto no nos interesa porque al final no nos estamos librando de gestionar la infraestructura, etc. Lo que queremos es ir a un nivel superior. Si queremos además que nos ayuden un poquito con estos proyectos pero no queremos perder esta flexibilidad que nos da tener nuestra propia máquina virtual en donde instalamos el framework que queramos podemos beneficiarnos de las AMIs, las imágenes que hay en el Marketplace de Amazon que ya vienen con los frameworks más populares. Sabéis que Amazon apuesta por MXNet pero soportamos también el resto de frameworks de Machine Learning. Entonces tenemos una AMI que viene ya preparada para que puedas empezar a desarrollar tus proyectos de Machine Learning y te ahorras toda esta parte de instalación sin perder la flexibilidad. Si en cambio nuestro proyecto es bastante simple o no tenemos los conocimientos para empezar a trabajar con un framework también podemos irnos a la capa que aparece ahí de plataforma en donde utilizamos un servicio como por ejemplo Amazon Machine Learning en el que no nos preocupamos por la infraestructura que hay por debajo eso lo gestiona Amazon. Se nos da un estudio con una serie de algoritmos que nosotros podemos utilizar con nuestros datos para entrenar modelos y por ejemplo cubrir casos de usos como el crear un estimador de costes de por cuánto puedo vender mi coche en base a un histórico. Muchos casos de uso sencillos que no requieren una customización elevada podemos cubrirlos utilizando este tipo de servicios y nos quitamos todo el trabajo de la gestión de la infraestructura. También hay otros servicios como MR o ECS. MR es para clúster de Hadoop pero en un modelo gestionado. La plataforma nos ayuda con toda esta gestión OECS para la parte de contenedores que también nos extraen en cierta parte de la infraestructura porque se nos ayuda con la gestión de esta. Si queremos empezar con inteligencia artificial pero no tenemos ni idea también hay cabida para esos casos. Si el cloud se dice que ha conseguido democratizar la tecnología el cloud también ha conseguido democratizar la inteligencia artificial. Aunque no tengamos ni idea de Machine Learning ni de Big Data podemos incorporar a nuestras aplicaciones servicios que nos den estas capacidades avanzadas que hagan que nuestros servicios hablen, vean. Nos iríamos a esta última capa de servicios que son los que vamos a ver en detalle a lo largo de la presentación. Lex, Poly y Recognition. Estos servicios son servicios totalmente gestionados en el que solo tenemos que pasarle nuestro texto a Poly que se encarga del texto speech o nuestra imagen a Recognition que hace el reconocimiento del contenido visual y él nos devuelve ese audio o la identificación de los elementos que hay en la imagen. Entonces, todo el mundo puede acceder a utilizar este tipo de servicios aunque no tenga conocimientos de Machine Learning. Y como os decía, al final esto es un poco un equilibrio. Podemos elegir cualquier tipo de servicio o cualquier capa y combinarlo según el caso de uso porque habrá momentos en los que nos encajará perfectamente un servicio e incluso aunque tengamos conocimientos de Machine Learning nos interesa utilizar un servicio gestionado del que no me tengo que preocupar de la escalabilidad ni del entrenamiento y otras veces tendremos que irnos a una solución mucho más custom en donde ya empezaremos a ver el detalle de la infraestructura. Si este es el caso, Amazon en su servicio de EC2 utiliza procesadores Intel Xeon para conseguir que los procesos de Machine Learning puedan ejecutarse de forma tremendamente eficaz. Entonces, en este caso, hay un catálogo muy amplio de familias cada uno optimizada para un workload diferente y también con diferentes tallas para que podamos elegir según las necesidades y también ir creciendo. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta cuando elegimos estas imágenes? Pues estos tamaños. La CPU, la memoria, el almacenamiento, las redes. Entonces, un poco mirando todos estos parámetros tenemos que buscar la talla de máquina que más se adecua a nuestras necesidades. Recientemente, hemos incorporado en máquinas como la X1, C4 y D2 procesadores Intel con la tecnología Haswell que permite optimizar los rendimientos hasta un 30% y reducir también los tiempos de ejecución. Entonces, ahora veremos que hay una tabla de talla de los procesadores que tiene cada una de las familias elegiríamos la que necesitemos en cada momento. La instancia X1 que también la semana pasada se lanzó en Global Availability un nuevo tamaño llega hasta los 4 teras y 128 CPUs. Imaginad lo que podemos hacer con esa máquina. Está pensada para poder soportar cargas de SAP HANA en producción, utilizar Spark, Presto... Como veis, podemos ir desde la máquina más pequeñita a máquinas de este calibre. Aquí tenéis una matriz, por ejemplo, con los detalles del hardware de cada una de las familias. Entonces, como veis, hay unas que están optimizadas en base a memoria, computación, almacenamiento y con esta tabla podemos ir eligiendo un tipo u otro según nuestro workload. Esto es para empezar, pues, como os decía, a construirnos todo desde cero. Pero en esta presentación ya hemos pasado lo más técnico de empezar de cero a cero y vamos a irnos a utilizar ahora directamente servicios. El yo quiero incorporar ya funcionalidades de inteligencia artificial a mi aplicación. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues, a día de hoy tenemos estos tres servicios que te permiten incorporarlos de forma, vamos, inmediata. Es una API a la que tú simplemente le pasas la foto, texto o la arquitectura del bot que quieres construir. Si os parece, empezamos conociendo un poco más Amazon Recognition. Recognition es el servicio que permite extraer metadatos de contenido visual. Y con estos metadatos, ¿qué podemos hacer? Pues, desde identificar objetos y escenas en una imagen, hacer análisis facial, el poder identificar las caras que hay en una imagen y sacar un rango de edad de la persona que aparece, si está contenta o está triste, y también identificar a personas en las imágenes, que podamos saber si en dos imágenes aparece la misma persona o no. ¿En qué consiste cuando subimos una imagen? Pues, en este caso, hemos pasado por Recognition la imagen de este ciervo. Como veis, nos da una serie de etiquetas con un grado de fiabilidad de cada una de ellas. En este caso, nos dice que en la imagen ve un ciervo a un 98,8%, que ve vida salvaje o silvestre, coníferas, pinos, madera, y nos va dando un porcentaje de fiabilidad de cada una de estas etiquetas. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Pues, a través de una llamada para detectarlas, en la que le hemos indicado el bucket de S3. S3 es el servicio de almacenamiento de Amazon Web Services, en el que tenemos nuestra imagen, y luego le hemos indicado cuál es el número máximo de etiquetas que queremos obtener. Porque, claro, el servicio es capaz de obtener muchísimos elementos, pero con niveles de confianza que, a lo mejor, no son relevantes para nosotros. Entonces, también, en la llamada podemos especificar a partir de qué nivel consideramos que una etiqueta es relevante, para que no nos aparezca, por ejemplo, ningún valor de algo que identifique con menos de un 50% de fiabilidad. Aquí vemos, en este caso, le hemos pasado esta foto de este arroyo y nos detecta musgo, que hay plantas, que es un arroyo, y, como veis, nos dice para cada etiqueta el grado de fiabilidad de la misma. Si pasamos ahora a hacer un análisis facial, ya hemos detectado los objetos en una escena, y ahora queremos ver si las personas que aparecen en nuestra foto quieren conocer más de ellas automáticamente. Pues, ¿qué nos diría Recognition? Recognition puede ayudar a decirnos cuál es el rango de edad de la persona que aparece en la imagen. Si lleva barba o no. Si lleva gafas normales o lleva gafas de sol. Si tiene la boca abierta. Como veis, multitud de factores para hacer una segmentación de, por ejemplo, los clientes que están entrando en nuestra tienda. ¿Y cómo hace esto? Pues porque tiene la capacidad de crear una bounding box, es decir, hace un rectángulo en el que está encuadrada la cara, y a partir de ahí empieza a identificar rasgos concretos, como el extremo de la boca, las pupilas, y en base a la posición relativa de cada uno de ellos, puede decirnos si tiene la boca abierta, si tiene los ojos abiertos, el tema de si lleva gafas, todos esos factores. Pero no solo de una persona. Cuando nosotros llamamos a la aplicación y le decimos detéctanos las caras, es capaz de en una imagen crear una bounding box para cada una de las caras que identifica y darnos los datos de cada una de las personas que aparecen en la foto. Con esto conseguimos que podemos desde localizar caras y contar cuántas personas hay. Por ejemplo, si hiciéramos ahora una foto a esta sala, podríamos contar cuántas personas hay en ella, capturar el sentimiento, el que podamos saber si un cliente está saliendo triste o no de nuestra tienda, hacer un análisis demográfico, tener una idea de cuál es el rango de edad media de las personas que acuden a nuestro local, si son hombre o mujer, y también lo podríamos utilizar, como tenemos la localización clara de dónde están las caras, lo podríamos utilizar para hacer un pixelado y edición de caras. A partir de estas coordenadas. Además de identificar las caras, lo que también podemos hacer es comparar dos caras entre diferentes imágenes, de forma que nos diga si la persona que aparece en la imagen es la misma persona. En este caso, como veis, hay dos imágenes, una de un señor que aparece solo y en la otra aparece con una niña. Pues recognition nos dice que la persona del señor es la misma en las dos fotos y la niña, por supuesto, que no está en la otra foto. Esto lo podemos hacer con dos fotos o con muchísimas fotos. Identificar la persona en una colección de imágenes. Esta colección lo que hace es indexa los datos de todas las caras que encuentra en la colección y se los guarda para que nosotros, cuando le digamos que busque otra cara, tiene esa colección indexada y puede buscar rápidamente si esa persona ya la teníamos registrada en la colección de imágenes. Esto nos da lugar a poderlo utilizar en multitud de casos de uso. Pues desde hacer login o un tracking de las visitas que hay en un evento en donde crearíamos una colección de caras para este evento y cada persona que entrara la tendríamos registrada previamente y según fueran entrando iríamos haciendo un matching de qué persona es la que ha accedido al evento. También lo podemos utilizar para el etiquetado en redes sociales. Esa capacidad de que cuando subimos una foto automáticamente nos diga quién es la persona que aparece e incluso nos la etiquete directamente, todo esto lo podríamos hacer con Recognition creando una colección de caras por usuario en la que aparecieran todos sus amigos. Entonces, al subir la foto se aplicaría esta búsqueda en la colección del usuario y se etiquetarían automáticamente. También otro caso que podemos utilizar es para verificación de personas. El cuando pasamos por un torno nosotros llevamos un ID que está vinculado a una persona y a una imagen. Entonces, podría tomarnos una imagen hacer la comparación y si no es la misma persona darnos una alerta de seguridad evitando así que se puedan robar identidades o compartir identidades. Otra funcionalidad de Recognition que ha sido lanzada recientemente es la moderación de imágenes. El que podamos darle una imagen y dejar que nos indique si ese contenido es sugerente o no es sugerente si hay desnudos en la imagen puede indicarnos hasta el nivel de detalle de decirnos que lo que aparece en esta imagen es una mujer que parece estar en bikini o en ropa interior. Esta aplicación es tremendamente potente porque muchas veces cuando desarrollamos una solución en la que dejamos a los usuarios que suban imágenes si no ponemos ningún tipo de control o moderación el usuario puede subir lo que quiera. Si ponemos por en medio una capa de Recognition podemos de forma automática filtrar que no se suba ninguna imagen inapropiada. Y también otra funcionalidad reciente es la de la identificación de celebrities. El poder utilizar Recognition para que automáticamente nos diga si el que aparece en la foto es una persona conocida. Aquí como veis aparece Jeff Bezos y con un 100% de fiabilidad ha identificado que nuestro CEO es quien aparece en la imagen. Los casos de uso los hemos ido comentando pero desde el control legal para lo que os decía que no se puedan robar identidades ni compartir o incluso si tú tienes estás buscando a alguien porque está perseguido por la ley y tienes que revisar las imágenes de una cámara de seguridad podríamos utilizar Recognition para coger cada uno de los frames y automáticamente que buscara esa imagen en vez de que alguien lo tuviera que hacer de forma manual para la industria hotelera y retail también es tremendamente potente porque podemos conseguir que cuando estamos entrando a un hotel se nos haga una imagen automáticamente reconozca quiénes somos ya tiene nuestros datos de nuestro nombre nuestro idioma y cuando llegamos a recepción ya podría incluso llamarnos por nuestro nombre y darnos la habitación del hotel mejorando mucho la experiencia de compra. También en marketing digital se está utilizando para estudiar cuáles son los objetos y las escenas que aparecen en las imágenes de influencers que tienen más relevancia para así hacer un matcheo y a las campañas de marketing pues tratar de orientarlas hacia ese tipo de escenas que tienen más relevancia. Y por último en media también se está utilizando mucho para identificar automáticamente las personas que aparecen en los vídeos. Aquí tenemos el caso de C-SPAN que es una televisión por cable norteamericana que retransmite los procedimientos del gobierno federal para dar transparencia al gobierno y está utilizando Amazon Recognition para calcular para capturar cada uno de los frames e identificar a las personas que aparecen y luego poder hacer búsquedas y buscar todas las intervenciones de un político por ejemplo. Bueno, pues ya conocemos un poco más de Recognition vamos ahora a pasar a conocer a Poli. Poli es el servicio que nos permite pasar de texto a voz utilizando voces que parecen humanas ya que nos permite modificar estos audios que se generan para que simulen voces realistas. actualmente está disponible en 24 idiomas con 47 voces diferentes es un servicio como os comentaba completamente gestionado nosotros no tenemos que preocuparnos por escalar ni por entrenarlo todo esto lo gestiona Amazon nosotros simplemente le pasamos el texto que queremos que genere nuestro audio con la sintaxis que queremos utilizar y si queremos modificar ciertos parámetros y él nos genera nos genera el audio. Es un servicio que además se caracteriza por su baja latencia es decir lo podemos utilizar en aplicaciones en tiempo real para que en el caso que os comentaba del hotel cuando estamos entrando Recognition podría identificarnos y Poli podría generar en tiempo real un audio que nos saludase por nuestro nombre en nuestro idioma. El foco de este servicio como os comentaba al principio está en la calidad de la voz en que trate de replicar a la forma en la que hablamos un humano para que no sea una voz plana que no podamos adaptar ni crear diferentes ritmos ni volúmenes. Esto es una sesión sobre inteligencia artificial. Este es Enrique una de las voces que tenemos en español como veis se le entiende bastante bien pero no le hemos puesto un gran reto pero imaginad que ahora Poli tiene que decir un trabalenguas vamos a escucharla. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito Si lo digo yo Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito me atasco como veis eso a Poli no le pasa entonces es una voz que está pensada para que sea muy fácil de entender y que además hoy es 21 de septiembre de 2017 es capaz de entender darle significado semántico al texto el que si nosotros ponemos una fecha o un número de teléfono sea capaz de leerlo pues como un número de teléfono que no es nueve millones sino que diga nueve uno podemos darle de esa inteligencia para que el lenguaje siempre sea comprensible y por último podemos además personalizarlo para llegar mucho más allá y poder cambiar pues lo que os decía la velocidad del discurso el tono del mismo vamos a escuchar un mensaje que os quiere dar Poli Gracias por asistir a la IW Samet Madrid esperamos que os haya gustado queréis que os cuente un secreto Muchísimas gracias por vuestra atención Como veis aquí el AWS Samet lo habéis oído un poco raro pero es justamente porque he querido introducir que ediges una palabra en inglés para que veamos como dentro de una conversación que es en español podemos indicarle que ciertas palabras las lea en otro idioma Aquí si veis Enrique también ha hablado más deprisa que lo ha hecho en el caso anterior porque también lo he modificado para que hable más deprisa En cambio cuando hemos llegado a la parte en la que dice queréis que os cuente un secreto aquí ya como estamos hablando de cosas más íntimas ha bajado el tono de voz luego ha hecho una parada para generar un poco de misterio y el secreto os lo ha contado susurrando todo esto todo esto lo hemos podido hacer así porque Poli soporta el uso de ssml entonces mediante este lenguaje podemos expresar todas estas variaciones que queremos hacer sobre el audio que genera Poli para generar un audio mucho más natural ya que no hablamos siempre en el mismo tono ni al mismo ritmo entonces aquí como veis lo primero le hemos cambiado el ritmo para que hable un 5% más rápido luego le hemos incluido la etiqueta para que AWS Summit lo diga en inglés le hemos bajado el volumen y le hemos puesto el modo susurro entonces con esto podemos jugar mucho para generar audios muy reales ¿cómo lo están utilizando nuestros clientes? pues seguro que alguno habéis utilizado Duolingo para aprender idiomas Duolingo está utilizando Poli para generar sus audios por lo que os comentaba antes es un servicio on demand que genera audios muy claros que son muy fáciles de entender y con una gran variedad de idiomas entonces Duolingo lo está utilizando para los diferentes cursos en diferentes idiomas que tiene pero son muchísimo más los aplicativos posibles de Poli desde accesibilidad no sólo para personas invidentes sino porque hay muchas veces que realizamos acciones durante el día en la que no podemos estar leyendo como por ejemplo conduciendo en todos esos casos podríamos incorporar Poli para que nos genere mensajes por voz en telefonía o call center para que nos responda y nos dé un mensaje mientras estamos esperando a ser atendidos en media en entertainment y en gaming para el doblaje las aplicaciones son tremendas y si lo combinas con recognition pues eso puedes crear experiencias en tienda totalmente diferentes y pasamos ahora a Alex que es el último servicio que vamos a ver hoy y es un servicio que nos permite construir chatbots tanto de voz como de texto está bastante relacionado con Poli porque también utiliza Poli para generar esos audios de respuesta ¿por qué surge Lex? porque a día de hoy se está hablando muchísimo de chatbots ya empezamos a ver que muchos bancos muchos retailers empiezan a incorporar bots en sus aplicaciones y para los desarrolladores desde luego no es algo que es sencillo se presentan un montón de retos cuando empiezas a construir estos chatbots desde la parte de cómo securizamos que la comunicación que está teniendo mi cliente a través de ese chatbot es segura porque hay chatbots que son meramente informativos en los que solo le vamos a preguntar pues dónde puedo encontrar cierta información pero ahora ya vemos que se empiezan a hacer reservas de hotel se empiezan a hacer muchísimas actividades a través de estos chatbots y tenemos que garantizar la seguridad de los usuarios también hay que tener en cuenta que los sistemas que se utilizan son totalmente dispares se incorporan estos chatbots desde aplicaciones móviles web como a través de facebook de whatsapp de telegram de slack de un montón de plataformas diferentes y el desarrollador tiene que tener todo esto en cuenta además y casi diría yo que de lo más importante está la comprensión del lenguaje que eso es algo que no es nada sencillo está basado en algoritmos de machine learning y entonces claro si tenemos que tener en cuenta desarrollar para todas las plataformas de forma segura y entrenar nuestro chatbot para que entienda perfectamente nuestro lenguaje desde luego es algo que si hacemos desde cero es muy 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 complejo luego además está la parte de que tiene que ser capaz de reconocer la voz aparte de entenderla integrarla en estas plataformas de mensajería que os comentaba y ya nos digo cuando encima pensamos que podemos pasar de tener un usuario que está hablando con nuestro bot a tener miles pues claro eso lo complica muchísimo más porque tenemos que pensar en el escalado y por último también la autenticación porque como os decía si estamos haciendo ya operaciones de cierta relevancia no puede ser que cualquiera hable con nuestro bot y no queda un registro porque aparte muchas veces se está cogiendo datos del cliente que se incorporan a la conversación entonces la autenticación también es un factor muy 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 importante entonces viendo todos los retos que suponían el desarrollo de chatbot de ahí surgió Lex para tratar de ayudar al desarrollador a que todo esto sea mucho más sencillo entonces ¿en qué consiste? Lex como se montaba es un motor que te crea esta interfaz de conversación o por voz que está basado en la misma tecnología que habilita Alexa entonces imaginad Alexa es un producto que está en continuo desarrollo y Amazon pone a disposición del usuario a través de Lex esta tecnología de comprensión del lenguaje natural para que pueda desarrollarse sus propios asistentes virtuales viene ya preintegrado con plataformas de chat como Slack Twilio o Facebook para que hacer esa incorporación sea tremendamente sencilla está pensado para desarrolladores ahora veremos una captura de la interfaz de Lex y es tremendamente fácil de utilizar y no tenemos que preocuparnos para nada de la infraestructura solo tienes que preocuparte del código de ejecución que va a haber por detrás y de la arquitectura de tu bot soporta versiones y alias es decir está preparado para ir a producción puedes tener diferentes entornos y puedes ir actualizando tu bot para incorporar nuevas funcionalidades y luego además tiene conectores con diferentes aplicaciones e incluso con nuestro backend porque como os decía ya no nos estamos quedando en un bot de información sino que queremos que nuestro bot haga muchas más cosas entonces para eso es importante que tenga la posibilidad de conectarse con el resto de sistemas pues vamos a ver ahora cuáles son los elementos clave que tenemos que conocer para construir un bot utilizando Lex son cuatro lo primero es la intención es decir que queremos que haga nuestro bot pues en este caso vamos a pensar que es reservar un hotel es decir yo quiero que mi bot tenga la posibilidad de reservar este hotel entonces una vez tengo claro cuál es la intención que en la mayoría de los casos serán varias tengo que pensar como un usuario llamaría esta intención es decir yo quiero reservar un hotel pero puedo llamarla de multitud de formas puedo decir quiero reservar una noche de hotel me gustaría reservar una noche de hotel y al final todos te llevan a lo mismo entonces tengo que pensar en todas estas diferentes formas de llamar a la noche de hotel que es el siguiente concepto que hay que tener en cuenta que aquí voy a utilizar a Poli para que lo pronuncie ella primero es una palabra tremendamente complicada de traducir en español sería locución pero se ve más como vinculada al texto y digamos que es la misma tanto para voz de texto como de voz entonces estas utterance serían las frases que utiliza el usuario para expresar su intención estas frases además necesitan incorporar una serie de parámetros para cumplir las intenciones porque si nosotros queremos reservar un hotel yo con reservar un hotel no puedo hacer nada porque no sé ni en qué fechas ni en dónde entonces los slots serían esos parámetros clave para poder ejecutar la intención algunos de ellos serán obligatorios y otros pueden ser opcionales si un usuario me está diciendo quiero reservar un hotel y no ha incluido en su utterance los slots que sean obligatorios lo que hará el sistema es preguntarnos hasta que tenga toda la información para poder ejecutar el intent una vez tenga toda esta información ya obtendremos el fulfillment ese mensaje de he conseguido completar tu reserva entonces como veis con estos cuatro conceptos podemos empezar a diseñar nuestros bots este es el portal la consola de Lex como veis esta captura corresponde a estamos dentro de un intent es decir de una intención que puede ser reservar el vuelo y lo que nos dice es que definamos cuáles son las utterance esas frases que el usuario va a utilizar para llamar a esa intención y los slots y aquí definimos cuáles son obligatorios o no y cómo vamos a preguntar por estos campos si el usuario no nos los indica entonces ya veis que es muy sencillo muy claro luego cada una de estas intenciones si se completan todos los campos lo que hace es llamar a una lambda que lambda por si alguno no lo conoce es el servicio de computación de serverless te genera un entorno de ejecución en el que tú ejecutas tu código y aquí por ejemplo en el ejemplo de reservar un hotel podríamos llamar a nuestro backend para que en nuestro motor de reservas se hiciera se hiciera esa reserva aquí nuestro nuestro cliente ha dicho que quiere reservar un vuelo a Londres entonces ¿qué es lo que pasa cuando Lex oye esto? pues que automáticamente transfiere este audio a texto y entonces él es capaz como tiene esta lista de utterance y comprende el lenguaje natural de entender que nos está llamando al intent book a flight y que además nos está pasando directamente la localización nos está diciendo que quiere ir a Londres en este caso como veis los datos que tenemos que saber para reservar el vuelo sería el destino el origen y la fecha en este caso el origen lo ha cogido automáticamente porque podríamos utilizar la ubicación del móvil o tener una serie de parámetros que también nos dieran esta entrada tenemos esto pero no tenemos todos los datos nos falta la fecha de partida entonces ahora Lex tiene que preguntar en cómo vamos en qué fecha queremos reservar nuestro vuelo nos dirá cuando quiero reservar el vuelo y nosotros le responderemos cuando Lex escucha Next Friday pasa este audio a texto y es capaz de entender que lo que tiene que hacer es pensar en qué día estamos hoy y cuál será el próximo viernes que en este caso es mañana entonces él automáticamente nos pasaría a ya tener una fecha concreta a partir del Next Friday por esta comprensión del lenguaje natural como ya tenemos todos los datos lo siguiente que haría sería llamar a esta función lambda que está vinculada al intent y entonces en nuestro caso haríamos la reserva y cuando estuviera correctamente realizada nos daría la confirmación Ya tendríamos la reserva hecha al final por detrás lo que ha hecho es llamar a nuestro backend para hacer esta reserva del hotel Esto es posible gracias a lo que os comentaba al principio de la posibilidad de utilizar lambda para conectar con un montón de soluciones SAS y también con nuestro backend Como lambda puede integrarse con una VPC con una red virtual privada que creamos en Amazon a través de un túnel o de una línea dedicada podríamos llegar a nuestro backend y llamar a los servicios También ahora lo siguiente ya tenemos nuestro bot diseñado lo que tenemos que hacer es integrarlo con los diferentes canales de chat La preintegración viene actualmente la tenemos para Facebook Twilio y Slack y además viene en formato enriquecido es decir que yo puedo utilizar las funcionalidades que nos dan estos proveedores de plataforma de chat como por ejemplo en Facebook que no sé si habéis visto que te sale una lista de opciones para que no sea más fácil para el usuario y pueda elegir entre estas diferentes cards pues esto también lo podemos utilizar con Lex y si os parece vamos a ver un ejemplo de una demo real esto sería una página de una aseguradora localizada en Madrid entonces yo ahora voy a contratar un seguro a través de a través de Facebook lo primero que haría sería decirle a través del chat a Madrid Insurance que quiero contratar un seguro como veis ya te pone que te responde inmediatamente y entonces ahora hemos llamado al intent al intent de contratar seguro pero nos faltan una serie de datos como es el tipo de seguro nos sale una SCART yo le digo que quiero que sea de auto y me pregunta además también que en qué ciudad está registrado mi coche porque tampoco puede seguir el procedimiento sin tener este dato le digo que Madrid y que qué tipo de coche me aparece además ahí una foto utilizando todas las funcionalidades que te da que te da Facebook elegiría que es un coche de lujo y ahora me dice vale perfecto pero te voy a mandar un código para verificar tú que eres quien dices ser porque ha cogido mi identidad de Facebook que tienes que introducir para seguir el proceso entonces introduciría el código que me ha llegado por SMS y ya me mandaría esa estimación de costes por email que son datos que ha recuperado también de Facebook esto es un ejemplo real que se tarda poquísimo en hacer y es tremendamente sencillo si veis vamos es mi móvil el que aparezca eso en alemán es por una configuración rara pero es mi móvil y la arquitectura es tan simple como integrar Lex en Facebook y luego por detrás tener una función Lambda que a la vez Lambda como os comentaba es el servicio de computación serverless que es el que se va a encargar de ejecutar nuestro código nuestra lógica o de llamar al backend tenemos esta función Lambda que lo que hará es utilizar el servicio de SNS que es un servicio de Amazon Web Services que nos permite el envío de notificaciones PUS o de SMS para que una vez generada la clave nos llegue ese mensaje de texto y luego tendría toda la monitorización del sistema hecho con CloudWatch y con esto habríamos construido un bot que bueno no tengo la conexión con un backend de seguros pero en un tiempo muy muy corto y sin tener unos conocimientos de Machine Learning avanzados entonces como este caso de contratar un seguro hay multitud desde el bot que nos sustituye a una página de preguntas frecuentes a bots que reservan viajes o que te permiten pedir una pizza para que desde el Facebook igual que quedas con tus amigos puedas hacer un pedido de una pizza bot para ya entornos empresariales para por ejemplo si queremos controlar los datos de venta en vez de tener que entrar a una aplicación concreta que podamos cómodamente preguntar y obtener los resultados directamente y bots de IoT el que podamos interactuar con los dispositivos de forma transparente y por ejemplo poder pues preguntar a nuestra lavadora los datos del último lavado multitud de opciones ¿por qué utilizar Lex? pues por todo lo que hemos visto en la parte de retos es muy sencillo de utilizar si tenemos claro estos cuatro conceptos la comprensión del lenguaje está basado en la tecnología de Alexa que sabéis que es algo en lo que Amazon está invirtiendo y que está continuamente mejorando se integra muy fácilmente con los canales de chat y no nos tenemos que preocupar de la plataforma de la parte de infraestructura esto digamos que lo gestiona Amazon Web Services todo en un modelo de pago por uso entonces empezar a probarlo es muy sencillo y al final es lo que os recomiendo estos tres servicios que os he contado lo mejor es probarlos y para ello lo que podéis hacer es entrar en en AWS.amazon.com y crearos una cuenta estos tres servicios y la mayoría de los servicios de AWS tienen una capa gratuita para que podáis empezar a probarlos sin ningún coste además estos en concreto vienen con una parte de demo en la que vienen ya con unas imágenes que ves la llamada que haces a la API y la respuesta y puedes probar con tus propias imágenes también a subir una imagen y ver qué elemento reconoce o cómo genera tus mensajes entonces en menos de cinco minutos habéis probado si este servicio os encaja para vuestra aplicación y esto es un poco todo lo que os quería contar que os quedéis con una imagen de todo el porfolio de los servicios que permiten crear proyectos de inteligencia artificial en AWS y de verdad que os animo a que lo probéis muchas gracias aplausos gracias